Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la segunda quincena de agosto. Te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Vamos a utilizar esta quincena en tarot de Marsella acompañado con el Rider White. Sacamos hoyos en Consejo de Lenormand, Gema para tu vincena, incorporamos por primera vez Arcángeles, ¿sí? Así que bueno, muchísima data para vos Libra. Te recomiendo que veas el video anterior. Te lo pincho ahí arriba de la pantalla donde están todas las recomendaciones y videos para mirar el canal. Si tú, Sol, Luna, Ascendente y Venus, Sol, Libra, este video es para vos. Y déjame recordarte que es una lectura general. Conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Vamos a comenzar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bien, vamos ahora a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones si YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y si querés una lectura personalizada, ingresá en mi página web www.supernovavioddelmediotarot.com ¿Qué siente? Ahora termino de sacar las Rider y voy a sacar los oráculos. Como hacemos en todos los videos. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok, ahora acomodamos. Bien. Perfecto. Vamos a sacar ahora una carta de Lenormand. Pájaros. Y Ojosan. La confianza. Vamos a sacar tu gema de esta quincena, libra. Gema de tierra. Gema de tierra. Hematites. Gema de tierra. Si la tenés, podés usarla de amuleto. Número 6. Esta sería la posición de elongación, yoga, meditación. Es como la posición fetal, podría ser. Y este es la chacra trabajar. Chacra naranja. Si no sabés los colores de los chacras, podés ingresar en mi Instagram, que es supernova-tarot, que ahí tengo publicaciones sobre ellos, ¿sí? Y vamos a sacar tu arcángel para esta segunda quincena de agosto. Mucha, mucha, mucha data arriba de la mesa. Primer arcángel para libra. Te salió el arcángel, Miguel. Súper arcángel para vos. Si no sabés todo lo que tiene para enseñar Miguel, gulialo, está buenísimo. Tenés un súper arcángel para esta segunda quincena de agosto. Vamos a empezar con tu interpretación, Libra. Ok, primero vamos a decir los signos fuertemente involucrados en esta lectura. Libra, estoy viendo el signo de Virgo, signo de Leo, signo de Géminis, Capricornio, Aries, Cáncer. Ok, esos serían los signos. Igualmente con que seas de este signo es todo exclusivamente para vos, ¿ok? Bueno, vamos a empezar, Libra. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de los enamorados. Acompañado del sol invertido, el juicio invertido y la templanza invertida. A ver. Son tres arcanos mayores muy fuertes que están invertidos. Yo leo invertidas. Por lo general, no expresan lo más positivo de la carta. Por ejemplo, acá veo un corazón que reprime sentimientos. Acá vemos que por este momento... O sea, es como que no entregan la situación al universo y que se encargue, ¿sí? Como que siguen pensando que tienen el control de la situación. Y acá me sale el sol invertido que me habla de pensamientos que no son tan lindos, tan cálidos, tan buena onda, ¿ok? Veo un corazón herido, veo un corazón que aún tiene que sanar y tiene que afrontar la situación y seguir adelante, ¿sí? Quizás, bueno, acá se vea una situación de infidelidad. Y en el caso de que no haya sido infidelidad y que esta persona se haya alejado porque quizás estaba cansada, cansado de la situación que estaban viviendo. Se ve que, bueno, acá se vivió mucho agobio, mucho peso, ¿sí? Sobre la espalda. Creo que es un corazón que está en etapa de sanidad. Igualmente sigue teniendo sentimientos, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, me sale el 2 de oro, rey de espada y el 10 de bastos con el ermitaño. Creo que esta persona tiene un desequilibrio muy grande, hay una desconexión entre ambos, ambas, muy grande. Y que, bueno, claramente se ve acá a dos personas que están yendo cada una por su lado. Creo que esta persona tiene el pensamiento muy arraigado a una situación que le trajo mucho estrés y mucha inseguridad. Y todo eso, Libra, claramente hizo que esta relación dijera no más, ¿sí? En cuanto a las acciones, bueno, mentalmente se ve que esta persona está tratando de ser fiel a sus pensamientos y a sus decisiones y a seguirlas a rajatabla, ¿sí? Si hace mucho que te separaste, creo que esta persona va a mantenerse con esta decisión. Y sí, hace poco que te separaste, creo que entre ustedes hay una desconexión súper, súper grande. Que, bueno, habrá que ver con el tiempo si esto se puede subsanar, ¿sí? Ok, Libra. Acciones, me sale la rueda de la fortuna, la emperatriz, el 5 de oros y el 6 de espadas invertido. Creo que las cosas se van a mover, ¿sí? Creo que, bueno, hoy quizás sea tu peor día, pero todo esto va a pasar, va a circular, se va a mover, todo se mueve, nada es fijo, estático. Y, bueno, ya va a haber una vuelta de rosca ya. Las cartas me están indicando que quizás ahora sea el peor momento. Es muy probable, Libra, que en este momento estés pasando una separación, hace poquito se recontraven la lectura. Y si ya hace mucho que te separaste y seguís sintiendo dolor, estrés, pobreza espiritual o, bueno, lo que estés sintiendo, es hora de tomar una decisión, ¿sí? Y creo que es hora de o seguir adelante, pasar página y preocuparse por la vida de uno o hacer algo para hablar con esta persona para ver si se puede llevar a algún acuerdo o algún renacer de la relación, ¿sí? Para muchos es muy probable que les vaya bien. Me sale la carta de la confianza, Josén, que es una carta que habla sobre, está el universo de tu lado, ¿sí? La emperatriz, o sea, la emperatriz, lo que dice en acciones a futuro, Libra, es que tenés la de ganar porque es como que vas a mandar sobre la situación. Y si esta persona realmente no se anima, vas a poder mostrarle la manera en que ustedes van a poder darle una vuelta de rosca a la situación para salir adelante, ¿sí? En la carta de Norman, que es los pájaros, esta carta me habla mucho sobre no quedarse con una misma idea, ¿sí? Empezar a utilizar la creatividad, empezar a darle, como dije antes, creo que la frase de Libra para esta quincena es darle una vuelta de rosca, ¿sí? Acá hay un desequilibrio muy grande entre los dos y si la situación está así, creo que lo mejor posible es dejar que esto fluya y que el universo se encargue de todo y, bueno, si vuelven a tener otra oportunidad, ya claramente van a saber qué es lo que no tienen que hacer, ¿sí? Me remito a esta carta, a la carta de los enamorados, la carta de Marsella se llama Le Amoró y, bueno, habla sobre una pareja bendecida que claramente tiene mucho amor para darse entre ambos, ¿sí? Pero bueno, solo que las circunstancias de la vida hicieron que tomarán malos caminos o malas decisiones que llegaron a, claramente, un momento de mucho, mucho estrés. Así que, Libra, para esta quincena realmente solo veo una quizás posible reconciliación para las parejas que se pelearon hace poco, ¿sí? Si ya hace tiempo que llevas con esta situación, creo que es momento de reflexionar y pensar si es conveniente seguir pensando en una persona que quizás ya forma parte del pasado en nuestras vidas, ¿sí? Déjame en los comentarios, ¿cómo venás de esta lectura? Si conectaste conmigo, Libra, la verdad que es una lectura que tiene mucho mensaje, tarot, con mucho mensaje y si te sentís identificada o identificado, creo que es momento de, claramente, abrir los ojos. Acordate que tenés esta quincena, Miguel, que te va a dar una sabiduría. Aprende de Miguel, de Alcalde de Miguel, tenés mucho, mucha data. Así que, bueno, Libra, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, segunda quincena de agosto. Hasta luego.